¡Hey! ¿Qué pasa panda? Bueno, no sé si lo sabéis, pero estoy iniciando una nueva serie de tutoriales que no son tutoriales hechos por mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni idea de este juego. Pero es del juego Command Modern Operations, ¿vale? Entonces, a modo de... ya sabéis que... no sabéis, os lo digo yo, si no lo sabéis. Cuando enseñas cómo se hacen las cosas, es cuando realmente aprendes cómo se hacen las cosas, ¿ok? Bueno, pues yo voy a hacer los tutoriales de aquí de Command Modern Operations y para ello, pues bueno, tengo que dar a Start New Game, empezando por ahí, ¿no? Y el resto de escenarios y cosas lo ignoramos. Pero claro, en YouTube necesito una numeración, ¿vale? Pues tan fácil como va a ser iWareFlyTutorials, pues ya está. FlyTutorial, pues ya está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Aquí hay dos seises. Bueno, aquí hay dos sietes. Vale, aquí hay un ocho. Bueno, vale, por ejemplo, ya grabé un tutorial. No sé si estáis viendo este vídeo después o antes, pero bueno, el uno y el dos yo lo he hecho en un vídeo de 16 minutos. Entonces, en el vídeo tutorial pondré FlyTutorial 1 barra 2, ¿vale? Si algún día hago cinco tutoriales seguidos porque duran poquito, pues será 4 barra 5 barra 6 barra 6 barra 7 barra 7... Bueno, no hay un poco 7b de 7bis. No sé si conocéis la palabra bis. Supongo que sí, ¿no? Y luego, bueno, aquí Multidomine Strike Planner Tutorial. Vaya, pues bueno, pues pondré MDSP Tutorial, ¿sabes? Porque son los tutoriales de aquí. Se va a ser el orden de numeración. Para que sea fácil y sencillo. Ves aquí, Strike Tutorial. Bueno, pues en vez de ST, lo mismo pongo Strike Tutorial. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego aquí Strike Tutorial 1. Vaya, está esto duplicado, ¿sabes? ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, que una vez en el 2017, ya que se tendría que vérmelo. Y aquí me la han liado, la numeración. Bueno, pues entonces será Strike Tutorial 1 bis. Pero yo creo que esto es lo mismo, porque Togin the Bullet, Togin the Bullet... No sé, aquí está como más bonito escrito. Yo creo que esto se os olvidaba borrarlo. No lo sé, señores. Encontrando bug. Strike Warfare, que solo hay uno. History of High Corbett, que esto se da un tutorial. Tom Cat, pero bueno, sí, tiene que ser un tutorial, porque fijaos todo. Y luego ya, Other Tutorials. Tiki, tiki, tiki. Submarine Tutorial, tiki, tiki, tiki. Y así la enfermedad. Software War Tutorial, tiki, tiki. 1.1, tiki, no puede haberlo llamado 1, 2, 3, 4, 5, hasta que sea. No, aquí es 1.5 y después ya... Pero si esto es hasta ahora mismo, ¿no? Sí, aquí la han vuelto a liar. O sea, el 1, 1, Control T Heading. Control Heading Speed for Sie, pobre... Bueno, estamos encontrando aquí bug. Hay cosas que aquí no han borrado. A mí no comprende. Me la están liando con los tutoriales. Ya verás. Voy a hacer los vídeos, que al día siguiente van a haberse un update y borrar la mitad y me fastidia los números. Ya verás. Un Calls Mark Tutorial. Bueno, pues lo llamarán así. Entonces, pues el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Y luego ya empezaremos los gameplays después de 12 años que nos tenemos con los tutoriales. Así que ya está. Vídeo primero. Esto, saber cómo nombro los tutoriales. Después ya a tutorializar. Así que, chicos, gracias por estar ahí, suscribiros, dar ahí, si ofrecen su utilidad, comentar, compartir. Chao, chao. Reviento, rebón, el héroe del aire domina. Sus vídeos en YouTube te harán alucinar. Vuela alto, vuela alto, sin limitación. Reviento, rebón, la inspiración.